¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? A continuación vamos a ver el tema de los refranes. Que es de la asignatura de lengua materna. Siendo que los refranes son expresiones escritas en prosa o en verso. Que pueden ser populares e ingeniosas. Además nos dejan una enseñanza, consejo y opinión acerca de cómo actuar ante diversas situaciones. Por lo general los refranes son sentencias cortas de autores desconocidos. Y se transmiten en forma oral. De una generación a otra. A continuación vamos a ver un texto donde vienen algunos refranes. Vamos a ver si los pueden identificar a partir de su lectura. Comenzamos. Hola Rodrigo, ¿ya hablaste con Juan Pablo para decirle que Diego es mala compañía? Porque pues ya sabes que de tal palo, tal astilla. Pues sí, ya sé que el que con lobos anda, aullar se enseña. Solo espero que Juan Pablo no se perjudique con esta amistad. Porque cada quien con su cada cual, y definitivamente, Diego es una mala influencia. Espero que hayas logrado encontrar los tres refranes que aparecieron en el texto. A continuación, vamos a ver otros ejemplos de refranes. Y con esto terminamos el video del día de hoy. Gracias y nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.